No se desesperen, tranquilos. Eso da un token, no pongan nada porque hay que activar la piramia, eso va. Voy a agarrarlo. Si, yo me quedo con el zombie, tranquilo. Si, ok, a la cuenta de uno, dos, tres, ponganlo ahora. Ya, ya me vieron jugar ustedes. La pone primero, macho. Si, yo le aviso. Si, yo le aviso. Aquí damos de correr. La segunda ronda y la tercera son pan. Recuerda, macho, en el puro centro, tranquilo que ya no te va a matar. Ahora, macho, ahora, ponlo, 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 ponlo. Buena. Viendo para la frente, vengan, vengan, vengan. Viendo para la frente, si lo puedo subir. Ahora, ven, 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 ven. Sin cargar, sin cargar. Muy bien. Agarra el chunche. No lo agarre todavía, no lo agarre todavía, no lo agarre todavía, no lo agarre todavía. Estoy tirando los monos. Ahora sí. Voy a agarrarlo. Busquen al otro. Todos al otro. Listo. Al otro. Al otro. Lo pone Andrés, ok Lo pone Andrés Voy a tirar monos Tiren monos, pero en las esquinas En las esquinas, cuidado con el fuego Ahora, si quieren, ahora Aquí pueden gastar las flechas, ¿verdad? No se preocupen Nada más no mueran Recuerden Recuerden como yo jugaba, ¿verdad? Brincando Uy, no puede ser, me quedé pegado Uy, Dios mío, me quedé pegado con algunos de ustedes Bien, ahora, 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 ahora Ya, listo Viendo pa'l pecho, pa'l pecho Dale, 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 dale Bueno, agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra sin miedo, sin miedo No te va a pasar nada Todavía voy a tirar monos Voy a tirar monos Ahora agarra Agarra, agarra Le cargo en sus escorpetas Salió otro Tiren monos, tire monos, tire monos, tire monos Hay un Panzer que me anda siguiendo Voy a tirar un monito Listo Listo Voy a tirar otro mono Este Panzer es de alguien de alguno Ustedes Listo, muchachos Viene otro, veanlo, está agente, veanlo Vamos al otro Tire monos Voy a tirar el último mono Ya, ya LL, te voy, te voy Ya, eso es todo Ya se acabo esto Óralo Sí Eh, Adrián Le toca a usted Agarra ese Panzer Agarra ese Panzer Agarra ese Panzer Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego Salió Panzer, salió Panzer No, se jodió, se jodió No es igual para nosotros No es igual para nosotros Vamos, sin morirnos, sin morirnos Dale, ahora, 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 ahora Ponlo, ponlo, ponlo Previva lo que le dan tiempo Dale, previva lo que le da tiempo Dale, 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 dale Rápido, rápido, rápido Agarra ese Panzer Agarra ese Panzer Para todos Exacto 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 Uno Uno ni se muere Madre Bueno, se murió uno, pero Sabía que se iba a morir Macho Macho protocolo iniciado 30 segundos para impacto Porque Que lo hicieron No Lo hicieron ¿Qué ha estado construido? ¿Que se hará No 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 Más No 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 les impedir el avancement de nuestro causa. No se les da nada. Once I thought I was forced to dare change history. Sure. The road is long and dark, but I know where we are going. I, we, will come back.